Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Jeff Luno, presidente del Club Deportivo Leganes. Gracias, Víctor, y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. En primera parte, yo quiero agradecer a toda la afición del Club Deportivo Leganes. Quiero agradecer a las peñas, a los abonados, a los patrocinadores, a los empleados del club, a la prensa, a todos los que han pasado tiempo pensando de este club el último año. Fue hace más o menos este tiempo, un año, que llegamos, la nueva propiedad, a empezar nuestra aventura aquí con el Club Deportivo Leganes. Y estoy feliz de reportar que después de un año vamos progresando. Vamos progresando en varios ámbitos y este proyecto, tenemos mucha ilusión sobre este proyecto y el futuro de este club. Lo que quiero hacer hoy es dar un resumen un poco sobre el año que pasó, hablar un poco sobre el futuro, pero dar a todos ustedes chance de preguntarme lo que quieran. No hay nada que no podemos discutir hoy. Primera cosa, yo sé que las noticias están filtrando sobre el tema más importante posiblemente del año, que es quién va a ser el entrenador del Club Deportivo Leganes para el año que entra. Y lo que quiero decirle a todos es que hemos trabajado mucho en este asunto y vamos a anunciar, si no, al rato hoy, mañana en la mañana, vamos a anunciar quién va a ser el nuevo entrenador del club. Agradecemos muchísimo el esfuerzo y todo lo que hizo Carlos Martínez para ayudarnos al final de la temporada, pero como ustedes ya han visto en las noticias, él no va a ser nuestro entrenador del primer equipo el año que entra. Yo hablé con él ayer y le expliqué la situación. Él es una persona que de veras ha tenido gran éxito con Club Deportivo Leganes como entrenador del filial y también del primer equipo y era jugador y es de nosotros, es parte de la familia. Y le hemos ofrecido oportunidad de estar con nosotros en el futuro y continuar a desarrollar porque yo creo que Carlos Martínez tiene potencial de ser un entrenador en la liga profesional en el futuro. Para nosotros ahorita no es la persona que queremos para el año que entra, pero sí lo que él hizo, siempre vamos a recordar eso y siempre estamos en la esquina de Carlos para apoyarlo. Quiero, prefiero esperar a hablar sobre quién va a ser el nuevo entrenador y dar la introducción y todo eso para otro momento. Esto no es el tema para hoy. Seguro que tienen preguntas, pero hicimos un proceso, era un proceso adecuado para nosotros, llegamos a un resultado, no estamos completamente terminados, pero estamos cerca y cuando se termina vamos a comunicar a ustedes y vamos a tener oportunidad de presentar. Ok, pensando sobre este año, fue un año muy interesante, como ustedes saben, empezamos, no empezamos rápido, decirlo así. Fuimos colistas después de ocho jornadas y eso no fue como una nueva propiedad quiere empezar. Pero tuvimos paciencia y reconocemos en este tiempo que este club, los resultados no reflejaron la calidad del esfuerzo, la calidad del equipo y la calidad de todos involucrados. Entonces, esa paciencia creo que fue apropiada para ese momento y tuvimos una racha muy larga de sin perder. Y yo recuerdo el día de 6 de enero, dormimos una noche en posición de playoffs. Era una noche solamente, pero para mí rescatar el equipo de donde estábamos y llegar a ese puesto, aunque sea por una noche, era un gran esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico. Desafortunadamente, después de eso, entramos una mala racha con tarjetas rojas en cuatro o cinco partidos y sin anotar gol de 600 minutos. Y pues esas cosas ocurren en el mundo del fútbol, pero no eran fáciles, no era fácil para la oficina, no era fácil para nosotros. Y decidimos hacer un cambio con el cuerpo técnico en ese momento. Estuvimos seis puntos arriba de... ¿Cuántos fueron, Chema? Cinco puntos arriba de Ponferradina y queríamos salvar la situación lo más rápido posible. Y entró Carlos, cambió la dinámica en el vestuario con los jugadores y pues nos benefició. Sergio anotó el gol en Ponferradina y con eso las cosas mejoraron y pues nos salvamos. Pero claro que la meta del club, tienes que tener la meta de salvación cada año, tiene que ser la primera meta, pero ojalá no esperas hasta tres jornadas de terminar la temporada para obtenerlo. Estamos disatisfechos con los resultados deportivos de este año y queremos mejorarlo para el año que entra. Pero si revisamos las decisiones que tomamos durante hace un año y durante el año, hay muchos jugadores que se integraron y nos ayudaron mucho. Dani Raba fue una de las fichas del verano pasado que nos ayudó mucho. Miramón, Unda Barrena, Yosema, varios que nos ayudaron durante la temporada y creo que fue un buen trabajo. Y las integraciones de enero también nos ayudaron bastante. Y pues si piensas sobre los jugadores que tuvimos este año, tuvimos muchos jugadores buenísimos de esta categoría y posiblemente de categoría arriba de nosotros. Más que eso, para mí y para nosotros es mirar hasta el futuro y cuáles son los jugadores que tenemos hoy día que nos van a ayudar en el futuro. Claro que tenemos dos o tres meses ahorita para armar la plantilla y vamos a trabajar a integrar nuevos, pero ya estamos empezando con un grupo creo que muy fuerte. Si sé Sergio Raba, Miramón, Dani Jiménez, Omeruo, Unda Barrena, Yosema, Piotr, y más los chicos que seguimos o los jóvenes que van subiendo de la cantera, como Naim y Diego y Lalo, Áviles, Navarro. Sí tenemos un grupo bastante interesante y vamos a ponerlos a entrenar y ver cómo sale. Y Chema seguro que como siempre va a estar trabajando 24 horas por día a buscar nuevas integraciones. Y tengo confianza que vamos a empezar la temporada en agosto con una plantilla que nos da chance a competir con cada equipo de la liga. Y sabemos que vamos a tener equipos fuertes que están descendiendo y equipos fuertes que ahorita están en playoff que no van a llegar. Y seguro que esta división, me lo contaron antes de que llegamos, que es la séptima más importante y más competitiva del mundo. Y estoy seguro de eso. Y cada día el equipo en último lugar le puede ganar el equipo en primer lugar fuera de casa. Y eso es una dinámica que no existe en muchas otras ligas del mundo. Y para nosotros esto requiere que estamos preparados para empezar la temporada. También pensando del futuro, una de las cosas que para mí es muy importante es que los jóvenes del filial y de la cantera están progresando en sus carreras. Y hemos integrado varios nuevos fichajes el último año y otros que estaban aquí. Y yo le pedí a Martín prepararme una lista de los jugadores del Club Deportivo Leganés que están convocados con selecciones de su país. Y es una lista muy interesante. Y no sé cuántos equipos de segunda tienen una lista tan larga como esta. Claro que Omerúo está con Nigeria, ya sabemos eso. Y sí sé con República de Guinea en la absoluta. Pero si ves a la cantera, tenemos a tres jugadores que están convocados con la absoluta de Uganda. Y uno en Guinea Ecuatorial, en Dorian, uno en República Guinea, que es Conde Usmane, uno en Ecuador, Sub-20, que apenas estaba en el Mundial y lució mucho, Cristian García, Rostan con Camerún, Héctor Vara con España, Sub-17, y Seiko con Burkina Faso. Y los tres de Uganda eran Al-Anenu, Yuma y Kayondo. Entonces, es un grupo muy interesante. Varios que llegaron este año, otros que estaban en la cantera, que van progresando al nivel nacional e internacional. Y eso creo que nos da mucha ilusión para lo que viene en el futuro. El año pasado, como ustedes saben, empezamos el verano sin saber qué iba a ser nuestro límite salarial. Hicimos mucho durante el verano, aumentarlo. Fuimos el equipo que lo aumentó más que cualquier otro, menos Barcelona. Y con eso nos dio un poco de flexibilidad, aunque llegó un poco tarde y el mercado cerró. Y no tuvimos oportunidad después del primero de septiembre, si lo utilizamos en enero. Pero este año estamos un poco más adelante de eso. Todavía no sabemos precisamente qué va a ser. Pero tenemos más flexibilidad este año que en el año pasado. Vamos a poder salir. Y si nos encaja una ficha que queremos, vamos a poder hacerlo. Pero también tenemos oportunidades de aumentar el límite salarial este año. Pero va a ser más en integración de patrocinadores y otras cosas, porque hay límites de cuánto puedes poner de la propiedad. Y ya hemos alcanzado la mayoría de esos límites. Pero creo que estamos en una situación buena económica. Podemos añadir a la plantilla y vamos a hacerlo. Sobre la salud de la empresa, estamos sañados, como siempre he discutido con ustedes. Y el año pasado tuvimos pérdidas. Ese año también vamos a tener pérdidas. Pero parte de la responsabilidad de las propiedades es asumir estas pérdidas. Y estamos tratando de manejar la situación para llegar a una situación que no hay pérdidas en el futuro. Bueno, una gran parte de eso es aumentar los ingresos. Y para aumentar los ingresos, pues tenemos que aumentar lo que viene de los partidos o de venta de jugadores o a crecer los ingresos del estadio o de la instalación. Y parte de eso es la concesión administrativa que necesitamos de la ciudad, del municipio de Leganés. Todo estaba un poco atorado por las elecciones. Ya que terminaron las elecciones, yo ni sé quién ganó, pero ustedes me lo van a decir ojalá en el próximo semana o semanas. Y vamos a ojalá trabajar rápido con el gobierno para poder terminar esto, cumplir esto. Porque es muy importante para nosotros. Cada semana parece que otro club está invirtiendo en esto y otro. Y nosotros estamos un poco atados porque no podemos invertir. Necesitamos la concesión para poder invertir. Necesitamos el gobierno que trabaja con nosotros para poder cerrar la concesión. Nosotros estamos dispuestos a trabajar muy rápido en esto y ojalá llegar a una conclusión este verano para que podamos empezar a invertir los recursos. Los recursos están disponibles, pero no podemos invertirlos hasta que tenemos los convenios de largo plazo. Sobre el tema de la organización aquí en Leganés, hemos crecido como 20% en número de empleados, en posiciones claves. Vamos a continuar a crecer. Este es un club que tiene bastante potencial. Y la gente, los empleados del club son los que van a crear ese potencial. Entonces, estamos integrando gente en la área de marketing, en la área de patrocinios, en la área deportiva, en la área de operaciones. En todas las áreas, hemos invertido, hemos empleado nuevas personas que nos pueden ayudar, que tienen experiencia en varias áreas. También en la área deportiva es importante. Tenemos un gran grupo, Chema manejando el primer equipo y Broto manejando el filial y la cantera y otros que están soportando a ellos. Pero queríamos añadir, junto con ellos, más personas que tienen experiencia en el lado deportivo, que nos pueden ayudar a tomar decisiones y manejar todo eso. Y hemos integrado, como ustedes saben, a Hugo Blanco, que viene del español, y Jeff Vetteri, que viene de Tottenham, y otros también que nos van a ayudar. Es un grupo que cada día tengo más y más confianza, que tenemos el grupo adecuado para crecer este club. En las próximas semanas, vamos a lanzar la campaña de abonos, y creo que va a ser muy interesante. Hay unas cosas muy diferentes y nuevas e interesantes en la campaña, y también vamos a lanzar en las próximas semanas y meses las tres nuevas equipaciones. Y Víctor y el grupo de marketing han hecho un gran trabajo, y no voy a hablar más sobre eso, pero va a venir en su tiempo. Y tengo mucha ilusión sobre el éxito de la campaña. Y de nuevo, ojalá que llegamos a 8 mil y más abonados, porque es muy importante que el estadio se siente lleno cada sábado, cada domingo. Y este año sí estaba lleno. La afición, hasta los periodos malos llegaron y nos soportaron. Y queremos que esto continúe, y ojalá que este año tenemos un producto en el césped que los da orgullo y que quieren regresar y ver los juegos. Vamos a ir a Israel en medianos de julio. Es una oportunidad de jugar afuera de este país, la tercera vez en nuestra historia, contra un club histórico que está celebrando el centenario y que nos invitó. Y es buena oportunidad para nuestra plantilla a jugar, a entrenar juntos afuera de la casa unos días y a aprovechar de esta oportunidad. Pero más que eso, estamos listos a empezar el trabajo del verano. No hay vacaciones. Gemma no va a tomar vacaciones, ni Antonio, ni yo, ni Martín, ni Eduardo. Todos vamos a estar trabajando 100% para mejorar y para preparar para el año que entra. Con eso, lo hablo para preguntas que tienen. Gracias, Jeff. Ahora, por favor, cualquier pregunta, levantamos la mano y decimos nombre y medio. ¿Qué tal? Jeff, Santi Duque, de la cadena COPE. Bueno, efectivamente llegasteis hace un año, no sé con qué expectativas, no sé qué tenías en la cabeza. Y un año después, ha sido una temporada muy, muy complicada. El equipo, como decías, estuvo colista, ha rozado el descenso en las últimas jornadas, el filial ha descendido de categoría. No sé si todo esto es lo que te imaginabas y ahora hubieras tomado otra decisión a la hora de hacerse cargo de la propiedad del Leganés. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué es lo más importante que has aprendido en estos 12 meses de experiencia? Gracias. Buena pregunta. La primera cosa es que estamos muy felices con esta inversión porque yo siento que soy parte de la comunidad aquí. La afición me ha recibido a mí y a mi familia y yo me siento muy cómodo aquí. Y francamente, para mí, la razón por qué invertimos es que creemos que este club tiene mucha potencial, creemos que la liga tiene mucha potencial y de eso todavía estamos muy ilusionados. Cada año en el deporte hay complicaciones. Esto ocurrió cuando estuve en béisbol y también en los años que he estado en el mundo de fútbol. Y si piensas que vas a entrar a la liga y vas a ganar de inmediato, sin problemas, no llegamos con esa ilusión. Sabíamos que iba a ser difícil, que íbamos a tener que trabajar mucho y, pues, como te conté, no es, hay muchas ligas donde los tres o cuatro de arriba seguro que van a estar salvados del primer día y los de abajo, pues, están mezclando. Esta liga es muy diferente, hay mucha competencia, pero eso es parte de lo que nos interesa. Porque si era tan fácil que puedes llegar, poner un pasta y ganar, pues, los únicos que van a ganar son los ricos. Nosotros somos, pues, tenemos recursos para invertir, pero queremos hacerlo de una forma que nos ayuda a ganar a largo plazo sin invertir todos los recursos que otros clubes están invirtiendo, porque jamás vamos a poder competir con los grandes. Entonces, eso para nosotros significa el desarrollo de la cantera, de cómo buscar nuevos jugadores, las decisiones que tomamos para integrar los que vienen y la infraestructura y todas las capacidades, lo que hemos hecho para crecer eso, estoy muy satisfecho con eso. Y es primer año y ojalá que me lo preguntas cada año y la respuesta es lo mismo y, eventualmente, los resultados van a estar también ahí, ojalá el año que entra. Buenos días, Chef. Javi Carrasco, de Marca. Te quería preguntar un poco en relación a lo de Santi, cuál va a ser un poco el proyecto deportivo del Leganés y si se va a buscar la ambición de intentar estar arriba, ya sea con inversión, como has dicho, con algún patrocinador, porque parece que cada vez es más complicado a un equipo como el Leganés, cada año que pasa, darles ese salto, digamos, a estar arriba en segunda división. Y también un poco, pues, qué habéis buscado con este cambio de entrenador, porque no ha seguido Carlos Martínez. Sí, pues, cada año la meta es ganar. Simplemente, si estás con un club, si eres el entrenador, si eres un jugador, si eres el presidente, la meta es ganar. Y creo que hemos visto en esta liga que cualquier equipo puede ganar. Las Palmas es un buen equipo, ha estado en la categoría varios años, ellos ya están en primera división. Claro que los grandes que bajan, Granada y Español y esos, pues, tienen buen chance de subir de nuevo. Y cada año que no subes, pues, se complica un poco más, porque el control económico y todo eso se pone un poco más difícil. Ya no tienes los recursos de un equipo descendido. Pero también, mira, Albacete llegó de abajo y está batallando. Y entonces, todo es posible en esta liga. Pero jamás vamos a ganar basado en invertir más dinero, como dije. Vamos a ganar porque tenemos los mejores jugadores. Y los utilizamos de una forma que ellos pueden ganar partidos. Y eso viene con un cuerpo técnico bueno y con buenos jugadores, jóvenes, mezcla con veteranos. Y eso es el trabajo del lado deportivo y de la cantera que estamos en eso. Y la pregunta sobre... ¿Sobre Carlos que ha adelantado para que no siga funcionando? ¿Es su parte de experiencia? Pues, es una combinación de cosas. Carlos es un buen entrenador y él lo mostró. Y creo que en el futuro él va a ser entrenador de un equipo de nuestro nivel. Y puede ser que llegue más pronto de lo que... Posiblemente este año con otro equipo. No sé quién más tiene puestos. Pero para nosotros la decisión no era más sobre las limitaciones de Carlos. Porque yo pienso que Carlos tiene bastante potencial. La decisión vino más sobre lo que trae a la persona que vamos a integrar. Y lo dejo eso para cuando hacemos la introducción. Pero, como te dije, para nosotros la estrategia es desarrollar jóvenes, complementar con veteranos y unir la plantilla y jugar de una forma adecuada para esta liga, para nuestra plantilla. Y utilizar las herramientas que estamos desarrollando en Blue Crow, que no solo son las herramientas aquí en Leganés, pero tenemos a José Fernández, por ejemplo, en Dubái, que nos está ayudando con el tema de tecnología y GPS y entender el cuerpo humano y todo eso. Y todos esos recursos y cosas que pensamos que nos van a ayudar. Hay un líder para el equipo que puede utilizar eso máximo. Y es la razón por la que tomamos la decisión. Buenos días, Jeff. Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Hablabas ahora del cambio de entrenador, del cambio que va a haber en el banquillo. Se habla mucho del proceso que se sigue en el club para elegir los entrenadores. ¿Cómo es ese proceso? Porque se dice que es muy complejo, que hay muchas entrevistas, muchas variantes. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué se habla en un poco, en grosso modo, en esas entrevistas para decantarse por una persona o por otra? Y, por otro lado, hablabas también de la necesidad de vender jugadores para pariar esas pérdidas. ¿Cómo de importantes van a ser los jugadores que se vendan para pariar esas pérdidas? Es decir, ¿cómo de relevante tiene que ser, por ejemplo, se me ocurre el caso, ¿será necesario, por ejemplo, vender a un jugador como Cise, que se ha convertido en emblema del Leganés hasta ese nivel? Un poco menos, ¿cuáles van a ser las ventas que va a realizar el club? Gracias. Ok. A ver, tu primera pregunta sobre el proceso para integrar o elegir un entrenador. Para mí, yo me rodeo con expertos que son expertos en diferentes áreas. Chema es un experto deportivo del club, entiende bien España. Él es la persona con quien yo confío más, porque él es la persona que entiende esta situación más que nada. Chema y yo trabajamos en la lista de personas que posiblemente son candidatos. Y eso empieza una lista muy grande y llegamos a una lista más pequeña. Llegando a la lista más pequeña, Chema y yo hablamos con cada uno de ellos individualmente. Antonio también ayuda. Y más que eso, yo quiero la opinión de varias gentes. Gente es involucrada en Blue Crow, gente es involucrada en el club. No es la norma que, por ejemplo, Martín y Edu hablan con el entrenador para hacer la entrevista, pero para mí sí es. ¿Por qué? Porque el entrenador refleja el club. Y es importante que él entiende también quiénes son las personas claves en el club, aunque no están directamente involucrados en el lado deportivo, sí están involucrados en el club. Y ellos van a ser los que van a pedir al míster a ir a salir a, y Víctor también a ir a salir a hacer un evento. Y es mejor que todos entendemos quién es. Claro que con cada proceso, lo más gente que involucras, más opiniones vas a tener. Y te aseguro que las opiniones estaban, si diga que hablamos con cuatro, había gente que tenía la lista uno, dos, tres, cuatro, y otros cuatro, tres, dos, uno. Entonces, eso es cuando Chema y yo nos sentamos y decidimos, mira, este es más o menos el sentido del grupo. Podemos preguntar por qué tú tienes el cuatro en vez de uno, y entender las razones, y al fin del día tomar la decisión. Eso fue el proceso. Y francamente, ese también es el proceso para integrar a Hugo Blanco, a José Fernández, a todos, porque queremos, y para mí siempre ha sido mi estilo. Previene errores, pero también escapan rumores, y si hay ocho personas involucradas, que nunca sabes cómo va a filtrar las noticias. Por otro lado, no hay duda, ¿en los dos de la recaudad, y si es muy grande, si se podría ser uno de los jugadores que está en la parte? Mira, sí se va a ser jugador de club deportivo Leganés el año que entra. para mí, es un jugador muy importante. Claro que el valor de él continúa a aumentar en el mercado, y ojalá que aquí a un año me hacen una oferta que no puedo rechazar, pero para ahorita sí se va a continuar con nosotros. Tenemos oportunidades posiblemente de jugadores cedidos, que posiblemente otros equipos quieren, pero hasta ahorita no tenemos oferta para ninguno de nuestros jugadores, pero eso va a ocurrir posiblemente durante el verano. Pero ahorita no estamos contando en que las ventas nos va a ayudar este año. Estamos contando que ahorita no hay ventas, y que vamos a mantener todo lo que tenemos, y más que eso, que nosotros posiblemente vamos a tener que invertir a atraer nuevos. Lo que estoy hablando es que el nivel de pérdidas no lo podemos continuar siempre así. Entonces, vamos a tener que empezar a vender jugadores en el futuro para poder rescatar algo, alguno de esa parte de las pérdidas. Pero ahorita no puedo decirte quién va a ser o cuándo va a ser. No voy a confirmar nombres ahorita, pero tú sabes cuando traes un nuevo entrenador hay una negociación y tienes que firmar contratos y todo eso. Estamos en el proceso y estamos más o menos cerca del gol. Estamos en el área del penalti. Entonces, ojalá que podamos meterlo y sería conveniente para todos si podamos hoy en la noche decir que vamos a reunirnos mañana a dar la introducción. Pero no quiero, hasta que está firmado y listo, no quiero hablar sobre eso. Es una pregunta un poco complicada, a lo mejor a estas alturas que casi no ha cerrado la temporada actual. ¿Cuál es el objetivo del Leganés para la próxima temporada? Tú mismo has dicho que es una división en la que es imposible saber quién va a estar arriba y quién va a estar abajo. Este año el objetivo era otro. Al final la permanencia fue lo que se pudo conseguir. ¿Con qué sueñas para la temporada que viene? Yo siempre sueño en ganar. Y eso significa ganar ascenso directo o si no meternos en el playoff y ganarlo en el playoff. Si estamos aquí el año que entra y no hemos llegado al playoff, voy a estar disatisfecho. Es la realidad. Pero las metas cambian durante la temporada dependiendo de los resultados. No pensé que íbamos a estar pensando de descenso en el mes de abril o mayo. Y eso ocurrió. Entonces tenemos que ser flexibles como todos porque la misma meta que tenemos nosotros van a tener el Ferrol y todos los equipos que están en la liga. Somos 22 con la misma meta y solo tres ascienden. Entonces eso cada año va a ser nuestra meta. Es la razón por la que estamos en el deporte. Buenos días, Jeff. Alberto Madera para Ahora Blanque Azul. Ustedes venían de una competición en la que no había ni ascensos ni descensos. Quería preguntarle cómo fueron esos meses en la parte baja de la tabla y si se timió por esa pérdida de la inversión. No, yo tuve confianza toda la temporada que este equipo no iba a descender. Y también tengo confianza que si algo ocurre como eso, que nosotros tenemos los recursos a rescatar el equipo y regresar. Y mira, hay equipos muy grandes que están en la tercera categoría y están batallando para regresar y algunos van a regresar, otros no. Pero nosotros reconocemos desde el principio que hay riesgo en el mundo de fútbol europeo, más que hay en Estados Unidos y más que hay en otros deportes. Y es parte de lo que, pues, es interesante para nosotros porque también podemos subir, no solamente bajar, y es la meta a subir. Entonces, jamás yo estuve, claro que estuve preocupado un poco y tuvimos que hacer las cosas que tuvimos que hacer, pero para mí eso me hizo trabajar y pensarlo, pero no estuve tan preocupado que me quitó pensamientos de continuar a crecer la organización, continuar a invertir en jugadores, en la plantilla, en la infraestructura. Eso para nosotros es lo más importante. Buenas, Jeff. Ricardo del Coso para Onda Madrid. Usted dijo cuando llegó que la afición suele ser más escéptica cuando una propiedad extranjera llega a un club. En este año, ¿ha notado ese escepticismo por parte de la afición? No, y francamente, gracias a Víctor, he conocido a los líderes de las peñas y muchos de los abonados, claro que la gente que viene a los partidos, y me han recibido a mí como parte de la familia. Y cuando salgo a Changó u otros lugares aquí para comer y tomar un café, a la gente, pues, Leganes es parte de la identidad de ellos, y yo ya me siento parte de esta comunidad. Y creo que, pues, mira, cualquier afición va a tener quejas sobre el equipo, si el equipo no está ganando todos los partidos, y yo entiendo esto. Y yo recuerdo el día que había 250 personas enfrente de mi oficina antes del partido de Cartagena, y, pues, recibí el mensaje que no estaban satisfechos y que querían algo del equipo para mejorar. Y yo entiendo que esto ocurre y jamás me voy a esconder, hasta si tenemos malos resultados, aquí voy a estar, porque yo creo que eso es una de las cosas que otros grupos han hecho, que cuando las cosas van mal, se desaparecen. Y yo no quiero que ustedes o la afición sienten que nosotros estamos corriendo, estamos aquí, en los buenos tiempos, en los malos tiempos vamos a estar aquí. No siempre vamos a poder tomar las decisiones tan rápido como la afición quiere, o producir los resultados lo más rápido, pero te aseguro que el esfuerzo siempre está ahí. De Martín, de Edu, de Víctor, de Chema, de todos nosotros, el esfuerzo está ahí, y que no somos tontos, entendemos la situación y lo vivimos, y cada momento estamos tratando de mejorar. Hablaba de errores, de toma de decisiones. El año pasado, el 31 de agosto, se tomó una decisión rápida por parte del grupo, que es traer a Piotr Parsisek. No sé si volverían a repetir esa decisión o esa toma de decisión, ese objetivo, o han aprendido a confiar más en la dirección deportiva, en Chema y en Antonio. Siempre confío en Chema y Antonio y el grupo que está aquí. El año pasado era una situación, lo habíamos hablado, compleja, porque de repente llegó más recursos, y había tres o cuatro jugadores que estamos tras ellos, que cayeron al último momento por varias razones, y decidimos tomar un jugador fuera de este mercado, y francamente no ha tenido mucha oportunidad de mostrar lo que tiene. Posiblemente el año está fichado para otro año, posiblemente el año que entra, él va a tener más oportunidad, no sabemos. Y, pero te aseguro que nosotros analizamos y aprendemos sobre cada fichaje. El de la sesión de Karikaburu, cómo fue, cómo lo manejamos, la de Franqueza, la de Narváez, todo. Y no es, mira, las decisiones las tomamos, son parte de la organización. Yo sé que el año pasado habían pensado que ciertas decisiones vinieron de ciertas personas, pero yo no me voy a meter en eso, son decisiones para traer un jugador, es parte de la organización. Claro que hay diferentes opiniones, siempre va a ser. Y sí, nosotros reflejamos y pensamos sobre cada decisión, a ver cómo fueron los resultados, y si hay algo en nuestro proceso que no era bueno, lo vamos a arreglar. Antes, Jeff, parecía que una inversión de fuera era un poco sinónimo de un equipo potente y que iba a estar arriba. Pero, curiosamente, este año, en primera división, los cinco últimos equipos han sido con inversión extranjera. ¿Cómo se puede un poco revertir eso desde aquí, desde el group, un crowd es group y de cara a los aficionados del Leganet, para dar esa confianza? Pero, perdón, ¿qué es la duda? Pues no, que antes era un poco sinónimo de que una inversión de fuera era para que el equipo potente siempre iba a estar arriba en la clasificación. Y este año, curiosamente, en primera división, los cinco últimos han sido con inversión extranjera. ¿Cómo se puede un poco revertir eso de cara a la aficionados? Ok. Pues, mira, todos los inversores no son lo mismo, y hay unos que vienen de Estados Unidos, de Asia, de Rusia, de otras partes. Pero, como te conté desde el principio, este proyecto para nosotros es de largo plazo. Entonces, no vas a ver necesariamente, ojalá sí los vemos, pero no vas a ver resultados en un año que de repente todo es perfecto. Y la herramienta que Blue Crow trae es a gestionar el club de una forma moderna, de una forma que integra tecnología, integra búsqueda de jugadores en España y en otros lugares que podemos sacar ventaja. Es más o menos como lo hice en béisbol. Es buscar ventajas en varios lugares, innovar, utilizar herramientas que están disponibles y no necesariamente invertir el más dinero. La mayoría de los extranjeros que invierten en fútbol sí vienen con bastante pasta, pero eso también resulta en decisiones, pues hay equipos de, tú sabes, en varias ligas en Europa, que han invertido en jugadores muchísimo, que no han dado resultado. Entonces, vamos a tomar malas decisiones, eso ocurre con cada equipo, pero si tomamos menos malas decisiones que los otros en nuestra liga, vamos a tener chance de subir. Y para mí la inversión extranjera es clave para el futuro de cualquier liga, de Premier League, de Bundesliga, de la Liga, hasta la Liga MX, es muy importante. Si una liga tiene oportunidad de atraer recursos de afuera de ese país, le beneficia a la liga muchísimo. Y yo creo que el ambiente de inversión en España es un buen ambiente para no solamente capital local, pero capital extranjero y por eso estamos aquí. Porque, como te conté el año pasado, fuimos a ocho países en Europa para ver dónde queríamos invertir y decidimos que España es el mejor para nosotros. Bueno, comienza el mercado estival, comienza a haber movimientos en el mercado. Se habla ya de algún jugador que interesaba al Leganés y a otros clubes y que se va a ir a otro club, por motivos que sean económicos y demás. ¿Siente que el Leganés, teniendo en cuenta que en las últimas tres temporadas ha ido de más a menos después de la bajada de Primera División, está en una situación de inferioridad con respecto a otros equipos este año, a la hora de negociar? ¿O sigue teniendo ese potencial que tenía? No, entiendo la pregunta, pero para mí no. ¿Por qué? Porque, mira, si un jugador, Javi Hernández o Arnaiz, quiere jugar en Primera División, pues no tenemos ventaja porque no estamos en Primera División. Esos jugadores van a... Si hay oportunidad, yo le dije a Javi el año pasado, te voy a dar la oportunidad, no te voy a prevenir. No con todos, porque posiblemente, como les dije, hay jóvenes que vamos a mantener. Pero estar en la Comunidad de Madrid, estar con la plantilla y la experiencia del lado deportivo que tenemos para lo que yo he visto, es una gran ventaja. Y por eso tuvimos las integraciones de enero. Esos jugadores, había competencia para esos jugadores y llegaron aquí por varias razones. Y también tenemos la ventaja, estamos cerca de Atlético de Madrid, de Real Madrid, de Getafe, y si ellos quieren que un jugador esté cerca, pues ahorita no hay otro equipo de segunda en la Comunidad de Madrid o en el centro de España más que nosotros. Entonces, sí hay ventajas estructurales que tenemos. Y la tema... Jamás hemos perdido un jugador, mientras yo estoy aquí con Chema, por dinero. Pero, otras razones, la familia no quiere venir o... Algo pasa, pero no estamos perdiendo las oportunidades por el dinero. Hay jugadores que terminan contrato, otros jugadores que, bueno, estaban cedidos. Yo le quería preguntar si ya saben cuáles le van a presentar una oferta para que sigan en el Leganés o le van a presentar. Y si me puede dar una estimación de cuántas incorporaciones cree que necesita Leganés para este mercado. Gracias. Sí, cómo no. Pues creo que el tema de qué necesitamos, necesitamos más porteros, más delanteros, más medio campo, más atrás. Necesitamos de todo. Y claro que tenemos jugadores en varios puestos, pero hay huecos, seguro. Esos huecos pueden... Podemos llenarlo con los que estaban aquí y terminan contrato, posiblemente. Pero también tenemos que recordar que cuando termina el contrato un jugador, él también quiere evaluar otras opciones. Entonces, no siempre ocurre en una semana o dos semanas de terminar la temporada. Hay varios jugadores que han jugado años aquí, Pardo, Vico, etcétera, que los reconocemos en... Y Gaku, tuvimos una escena de la plantilla antes del último partido y los reconocimos para su contribución. Y claro que si podemos regresar todos sería ideal porque yo creo que tenemos plantilla para competir. Pero la realidad es que ellos van a ver qué otras oportunidades hay. Nosotros también vamos a evaluar otras opciones y tenemos que construir algo que, pues, se siente como un nuevo equipo, pero manteniendo lo bueno del equipo anterior. Y en eso estamos. A ver, ¿tuviste una segunda parte de la pregunta o...? Jeff, yo quería preguntarte si hubo primas por objetivos colectivos, como llegar al playoff en la pasada temporada, y en el caso de que no las hubiera, si está de acuerdo con ellas o si tienen pensado implantarlas para la próxima temporada. A ver, varias veces los jugadores tienen primas ya incluidas en sus contratos desde el momento que llegan. Este año, como creo que es costumbre en la liga, yo no estoy acostumbrando a pagar primas para puestos de arriba de la liga, porque para mí ya estamos pagando salarios. Pero yo entiendo que es parte de la cultura y es una motivación. Entonces, Chema me habló y decidí, sí, ok, vamos a hablar del tema de primas. Desafortunadamente empezamos a hablar y yo me reuní con los capitanes, Chema también, desde el momento que empezamos a hablar sobre primas, no ganamos partidos, no anotamos gol. Entonces, cada semana estamos hablando de primas para playoff y ascenso y ahorita estamos más cerca de abajo que arriba. Entonces, sí habíamos más o menos hablado unas cifras, pero no llegamos a un acuerdo y después de un punto no hace sentido continuar a hablar eso. Sí, los últimos, creo que cuatro o cinco partidos, ya sabíamos que no íbamos a llegar a playoff, pero sí queríamos subir puestos y le ofrecí a la plantilla diferentes tipos de prima para subir puestos. Entonces, mira, yo entiendo que son jugadores profesionales, ellos están motivados a ganar, pero es como un símbolo a la plantilla, a ofrecerle algo para dar esa extra motivación. Y aunque no es algo que cambia vidas, como me dijo Martín, porque yo le pregunté a él como jugador qué opinas, oye, si me ofreces algo y puedo comprar a mi mujer una bolsa, pues sí, posiblemente voy a anotar este extra gol. Quería preguntarte porque el año pasado también hubo que autoesponsorizarse, incluso hubo un patrocinador rotativo durante la temporada. No sé si para esta próxima temporada se está pensando en un único patrocinador que sea vigente para toda la campaña. Sí, eso sería ideal. Creo que el año pasado tuvimos chance de integrar a Blue Crow, a Rainbow, a Malawi, a Sotisolar, y eso pues es mucho trabajo para todos y no es ideal. Sí nos da chance a compartir esa oportunidad de estar en frente de la camiseta a muchas empresas, pero creo que la realidad es todos estaríamos más cómodos con un patrocinador que quiere estar atado con Leganés y quiere crecer con nosotros y estamos en eso. Creo que tenemos un valor añadido muy importante para una empresa y estar en fútbol español creo que es algo importante. Entonces vamos a ver, ojalá que durante el curso de este verano podemos anunciar algo importante en este tema porque también es importante para aumentar el límite salarial. Por aquí dos preguntas. Una, hablaba antes de la composición de la plantilla. ¿Cuándo le gustaría tener la plantilla cerrada, pongamos al 80 al 90 por ciento? ¿En qué mes? ¿En qué momento? Para evitar que no se junte con el principio de temporada. Idealmente antes del 13 o 14 de agosto o ojalá al principio de agosto para que puedan entrenar e integrarse más. La realidad es cuando vamos a Israel probablemente vamos a tener muchos del filial y los que están entrenando que no necesariamente van a coger minutos a empezar la temporada. Pero prefiero no esperar hasta el final, pero al mismo tiempo el mercado está abierto hasta el 31 de agosto y vamos a estar metidos en el mercado y a veces las decisiones no se toman hasta el final. Pero espero que este año más pronto que el año pasado. Me ha parecido entenderte ahora cuando hablábamos del tema de las primas, que cuando el equipo estaba rondando los puestos de playoff se habló ese tema, no se llegó a un acuerdo, luego llegó una mala racha, se dejó de hablar del tema. ¿Hay una relación causa-efecto entre no llegar a ese acuerdo y el rendimiento del equipo o de alguno de los jugadores? No, porque más o menos habíamos llegado a un acuerdo, estuve definiendo unas cosas, pero ellos sabían que nosotros íbamos a darle una prima y iba a ser importante. Y mira, si empiezas a contar los jugadores que están en la plantilla y el cuerpo técnico y las primas, eso es una cantidad que crece muy, muy rápido. Pero no, los resultados deportivos, en mi opinión, no tenían nada que ver con la prima. Quería preguntarte un poco por ese grupo de equipo satélite que tiene Blue Crow, si va a haber movimientos entre el Leganés y ellos mismos. Y también quería preguntarte si este tipo de jugadores africanos, en Yu, Cayondo, Yuma, por ejemplo, si van a ser partícipes de esos movimientos o tenéis pensado cederlos para que seguíen formándose en esos equipos o en otros. Buena pregunta. Primera parte, el club en Cancún va a arrancar la temporada en las próximas semanas y tienen apertura y clausura y el ascenso o descenso en México todavía está no completamente definido, pero ojalá en el futuro tienen chance de ascender. Pero es un equipo que también los resultados ahí no han llegado donde queríamos, pero también no hay descenso ahorita, no hay ascenso, pero cuando se abre vamos a batallar. También es un mercado que pensamos que podemos desarrollar jugadores. Tenemos una filial que se llama Los Pioneros en Cancún, que está produciendo jugadores para el primer equipo y pensamos que hay mucha potencial a crear jugadores de Yucatán y de esa parte de México que pueda ayudar a Cancún y posiblemente un día a Leganés. El equipo en República Checa, no sé si vieron, pero jugaron un playoff para ascenso, perdieron afuera 1-0 y empataron en casa 0-0, entonces ascendió otro equipo. Pero llegó muy cerca. Uno o dos más goles y pueden ascender a primera en República Checa y tienen la plantilla que costa menos de toda la segunda liga. Entonces, han hecho gran trabajo en gran parte porque los jugadores de Rainbow que llegaron han ayudado mucho. Como la filial aquí desciende, es posible que jugadores como Cayo ya están más arriba que ese nivel. Entonces, vamos a tener que decidir si no hay espacio en el primer equipo aquí, dónde lo ponemos a él. Puede ir a Checa, puede ir a otro lugar, puede ir cedido. Vamos a tomar esas decisiones sobre el curso del verano. Con un grupo, cuando tienes equipos en varios lugares, tienes opciones, pero no siempre las opciones son las preferidas. Entonces, tenemos relaciones con equipos en Francia, en Italia, en otros lugares, si podamos cedir jugadores o también aquí en Primera REF o en otros lugares aquí es posible. Pero es muy importante, invertimos mucho en entregar a todos estos jóvenes. Es muy importante que no pierdan un año jugando en un nivel abajo de donde pueden desarrollar más. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Gracias.